Siendo las 4 de la tarde, los saludos desde La Bella, Morena y Tala de Noche, ahora Pereira, Departamento de Rizaralda, en el Eje Cafetero, una hermosa región de Colombia. Saludos a nuestros panelistas internacionales. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos nuestro tema de hoy conversatorio internacional de la industria de la construcción en el post-COVID. Sí, particularmente voy a abrir diciéndoles que creo que diagnosticado o sobrediagnosticado está el problema de la pandemia. Es un poco lo que viene pasando en el mundo con sus secuelas, con sus consecuencias. Desempleo en la mayoría de los países, el que menos del 10%, algunas economías del 20% de desempleo. Es una problemática social muy grave que tendrán los gobiernos que manejar por la tensión social que eso puede generar. Eso muy seguramente va a significar déficit fiscal en unos pocos años, en el próximo, porque no solo no sean los ingresos de las empresas, sino que además las empresas que tienen que pagar por renta, que es una de las fuentes más importantes de ingresos de la nación, pues no van a tener habilidades para pagar impuestos. Entonces, déficit va a ser grande y vamos a ver los países hasta dónde pueden ser capaces de soportar esa nueva deuda o esa nueva relación de deuda. Seguramente van a tener que subir los techos de endeudamiento. Algunos países con más capacidad tendrán la posibilidad de recuperarse más pronto, pero algunos que ya venían en default, en el caso de Argentina, me imagino que la deben estar pasando mal o la van a pasar mucho más mal. Todo esto significa desconfianza inversionista, la gente no sabe qué hacer. La economía se mueve precisamente por la perspectiva que se ve a ella misma. Si hoy amanecemos optimistas, seguramente la economía se mueva más dinámicamente. Si amanecemos pesimistas, pues todo lo contrario. Y entonces hay un nuevo momento social, yo creo que un nuevo momento social y sociológico. O sea, no simplemente se refiere a las necesidades básicas de la gente, sino a la manera como la pandemia ha venido afectando la cabeza de los habitantes, el cerebro, el pensamiento. Un poco el síndrome de la caverna, un poco qué va a pasar, se acabó el mundo. No estamos acostumbrados a una situación de esta, para permanecer solos algunos. La disparidad, las separaciones, el problema de la violencia intrafamiliar. Es un nuevo momento en el que vive el mundo y pues de eso se trata de cómo esto va a terminar afectando la economía. Me parece particularmente que el aprendizaje que logramos en algún sentido es el desarrollo de las nuevas tecnologías, la robótica, la domótica, el teletrabajo. Cómo va a venir a afectar a las empresas, qué va a pasar con el negocio de las oficinas, qué pasará con los centros comerciales ahora cuando la logística toma pues semejante vuelo, las compras de internet, las aplicaciones. O sea, estamos viviendo un nuevo mundo, definitivamente. Esto dentro de un contexto de lo que pensaría yo que va a ser la nueva vida ciudadana. La nueva vida ciudadana donde pues la ciudad no tiene la capacidad de transporte público que permita el distanciamiento social. En el caso de Bogotá, por ejemplo, lo primero que había que controlar es el Transmilenio, el metro lleva años de atraso, la gente ya no se quiere movilizar, se quiere trabajar desde las casas. Seguramente eso nos va a dar una nueva dinámica de vida ciudadana. Yo la llamo particularmente el tema de las ciudades dentro de las ciudades, o sea, donde la movilización es mínima. Y además el autocuidado y el tema que tiene que ver con el medio ambiente y la conciencia medioambiental que se va a dar en las nuevas generaciones, en los milenios, pues viene a cambiar toda la dinámica del negocio de la construcción. Y paralelamente un poco va a pasar con la industria proveedora de bienes, servicios y materiales para la industria de la construcción. Vamos a seguir construyendo en concreto, vamos a migrar al acero, vamos a migrar a productos de más fácil instalación. Los constructores van a actuar más como promotores. ¿Cuál es el nuevo tipo de conjuntos, centros comerciales? ¿Se orientará esto más hacia la vivienda? ¿Qué va a pasar con el negocio como tal, con sus materias primas, con la manera como intervienen con, no solo con el medio ambiente, sino con la movilidad, con la salubridad? Eso pues abre un gran espacio de discusión de qué va a pasar con la industria de la construcción en el post-COVID. O sea, un momento tenso, un momento difícil, mejor asumido por algunos países, por algunos ciudadanos. Algunos han hecho de la crisis una oportunidad, a algunos países les va mejor, a algunos les dieron mejor, peor tratamiento. Pues eso lo sabremos con el tiempo. Al final, miren que se privilegió la salud sobre la economía. Tal vez sin considerar que las pérdidas de empleo y de salud mental en la gente puedan generar más muertos que la mismísima pandemia. Entonces, se abre el debate. No sé si voy un poquito rápido, pero pues digamos hay un esbozo general de lo que yo veo desde la ciencia política, desde la economía que se puede dar y desde el negocio mismo, la construcción que conocemos perfectamente, se podría dar en la industria. ¿Cuáles van a ser las nuevas dinámicas? ¿Cuáles van a ser las nuevas oportunidades? ¿Los nuevos negocios? Y pues me parece que podemos abrir el conversatorio internacional, pues a bien dispongan del tiempo. Lo importante es que estamos con 50 minutos. Podemos dejar los últimos cinco para llegar a algunas conclusiones. Si les parece, yo puedo ir tomando nota. Y pues se abre el debate internacional. Nuestros asistentes, bienvenidos. Gracias por estar en sintonía con Contesto Camacero. Y pues bienvenidos nuestros panelistas internacionales. ¿A quién le damos la palabra? Doctor Mauricio, ¿se arriesga? Claro, siempre. Por la orden, entonces, de Acero México, aquí presente. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Yo concuerdo, o sea, como tú bien lo comentas, hay dos partes que están cambiando drásticamente en la industria de la construcción. Por un lado, tenemos la cadena de valor de la industria de la construcción en sí. O sea, la industria de la construcción comprende el 13% del PIB mundial. Y la industria de la construcción, pues en los últimos 20 años, la productividad de esta industria ha crecido un por ciento solamente anual. Prácticamente nada. Entonces, en cuanto a la cadena de valor de la construcción, pues hay mucho por hacer. O sea, hemos visto industrias que han sido disrumpidas totalmente y que esa productividad ha crecido de manera exponencial. Por ese lado, yo creo que hay una gran área de oportunidad en cómo mejorar esta industria, cómo crear esas mayores colaboraciones a través de las industrias para que la industria de la construcción mejore. Como sabemos, la industria de la construcción es una industria que tiene un bajo requerimiento de capital. Por lo tanto, es una industria bastante fragmentada en la gran mayoría de los pasos de la cadena o de los eslabones de la cadena. Entonces, eso lo hace que esté muy fragmentada, lo cual a veces no permite que haya inversión en desarrollos y lo que no permite la productividad. Por otro lado, el COVID viene sobre todo acelerar muchos procesos. Realmente el cambio se basa en los cambios de prácticas y los cambios de prácticas muchas veces son forzados. En este caso, el COVID viene a forzar muchas cosas. Por ejemplo, en mi casa, el comedor ya no es comedor, es un salón de clases. Entonces, las necesidades personales, las necesidades de familia, las necesidades profesionales, las necesidades como comunidad han cambiado drásticamente. Aquí la pregunta es, cuando encontremos una vacuna, regresamos, no regresamos, regresamos a la mitad, se quedan ciertas cosas, otras no. No sabemos. En Estados Unidos, pues sí se ve un claro reflejo aquí, Jorge a lo mejor me puede ayudar, pero se ve un claro reflejo que hay un crecimiento enorme de viviendas en Florida, en Texas, en Arizona, pero hay una baja considerable en los lugares de mayor densidad como Nueva York y San Francisco. O sea, la gente ve que las distancias se acortan, ya puedo conectarme a la oficina a través de la tecnología, ya puedo hacer casa donde quiera, ya existen empresas como Blue Home en San Francisco, que te arma una casa en tres días prefabricada, y además no te tienes que conectar a la red, porque le pones la teja de Tesla y la batería de Tesla y prácticamente eres independiente. Entonces, esa democratización de la red también te permite crear comunidades prácticamente en donde quieras ya. Entonces, es muy interesante cómo esas necesidades van a cambiar o van a requerir, o esa demanda va a ir cambiando y va a ir exigiendo a la industria de construcción diferentes cosas. ¿Qué pasa con las oficinas? ¿Nos sobra la mitad de las oficinas? ¿O las oficinas se convierten en centros sociales o como hoteles, donde ya prácticamente rentas mejor tu oficina por día o por hora? Yo creo que es un cuestionamiento que mucha gente, yo creo que todavía no lo sabemos. O sea, sí vemos que en ciertas ocasiones hay un beneficio de estar lejos, pero en Latinoamérica, que todavía somos países primarios, todavía requerimos ir a sacar el cobre, ir a sacar el oro, ir a sacar el metal y producir, y la manufactura. Eso en sí, también, ¿cómo cambia? ¿Cómo entra la robótica, como bien decía el doctor Oscar? ¿Cómo va a cambiar esa dinámica? Yo creo que son cuestionamientos muy buenos, pero hay un área de oportunidad enorme en donde estamos, esta comunidad parados. ¿Cómo nos podemos apalancar de los conocimientos de otras industrias? ¿Cómo podemos mejorar esa productividad que ha sido prácticamente nula en los últimos 20 años? Entonces, hay muchas oportunidades que podemos acaparar como mercado. Quiero continuar lo que dice Mauricio, porque es una sabia reflexión en cinco minutos del sector de la construcción. Y básicamente ha habido un proceso de aceleración o aceleramiento de cambio en la construcción como nunca en la historia. Y en la última reunión en el mundo se detectaron, mundial de la construcción en Londres, se detectaron cuatro factores que eran fundamentales trabajar ahorita. Y es la corrupción, que es un tema que tenemos muy claro, el tema de la tecnología, el tema de cómo nosotros vamos a tener ese nuevo personal en la construcción, ese nuevo tipo de personas en la construcción que están ligadas con este tema de tecnología. Y el último factor es la parte financiera y cómo los costos. Y ahí nacen dos conceptos que son muy importantes que se han visto ahorita disparados. Una cosa es ahorrar, como dice, esto te voy a ahorrar en la construcción, te voy a ahorrar construyendo. Pero la verdad eso se divide en dos. Una cosa es la mitigación de costos, es decir, cómo puedo evitar tener costos que no debería evitar, que no debería tener en condiciones normales. Y la otra sí es cómo estoy ahorrando. Y el concepto de tener la vida útil de la edificación, claramente ha sido empujado por esto, por el uso eficiente de la edificación, que es lo que decía Mauricio. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con todos estos edificios? ¿Cómo los vamos a comercializar? ¿Cómo los vamos a vender? Entonces nos trajeron el concepto de la vida útil del edificio y por qué es importante el BIM, toda esta tecnología pensando en el ciclo, todo lo que Oscar mencionaba en sus temas. Eso ya es una realidad. En Texas, como decía Mauricio, nosotros afortunadamente estamos muy estables y eso debido a que teníamos necesidad de personas en la construcción. Entonces, cuando viene el desempleo, lo que hacemos nosotros es ya no necesitar esos recursos adicionales de personal y reorganizar todo para quedarnos con el mejor personal, porque había mucha gente que a través del huracán Harvey había entrado al negocio de la construcción, pero no tenían ni experiencia ni trayectoria y se mantenían debido al boom. Entonces, la construcción en Texas y en varios estados se fortaleció con su mejor gente y creo que ese es un paso inicial que tenemos que hacer. Inventariar cuál es nuestra mejor gente y el nuevo concepto del constructor y de su equipo de trabajo es aquel que entiende el factor tecnología de manera muy fuerte y que esos, los que llaman los soft skills, van a empezar a tener un valor gigantesco en nuestro sector. Todas estas personas con capacidad de contactarse, de conocerse, de transmitir química de una organización, porque el Zoom hace que tú tengas que ser carismático tecnológicamente. Entonces, hay un nuevo concepto de la gente que va a ser productiva para las empresas y todo esto tenemos que concientizarlo y ponerlo muy, muy junto y tener en cuenta la prefabricación como un factor contundente y cómo la prefabricación va a traer unos beneficios muy amplios porque todo esto que estamos hablando de BIM, de prefabricación, de Lean, etcétera, están desapareciendo el término de calidad. Es decir, la calidad ya no va a ser una excusa. Yo ya no puedo decir que construyo con calidad porque todos estos factores ya la generan de por sí y ya generan seguridad dentro de los sitios de trabajo, etcétera. Entonces, sí, vamos a tener una transformación a la luz de la tecnología, a la luz de las necesidades de construir rápido, de mitigar costos y de ahorrar, realmente ahorrar, y cómo una nueva plataforma de colaboración es lo que nos va a permitir construir nuevamente y reciclar edificaciones, reciclar en nuestros materiales y pensar en más socialmente también nuestra misión en la construcción. Bueno, doctor Jorge Mora, vamos a hacer un primer paneo con los panelistas y terminamos con el doctor Jorge Juan Pablo para que nos haga la presentación que oficialmente tiene que vamos a hacer hoy desde Chile. ¿Quién continúa, doctor Pardo, por favor? Sí, gracias, Oscar. Efectivamente, la radiografía que hizo Oscar es perfecta, sintetizó todos los puntos. Jorge, ¿realmente tiene esa visión de lo que están haciendo en los Estados Unidos? Sobre todo en Houston, después del huracán, los que tuvimos la oportunidad de ir, vimos el fracturamiento que había en Houston, la complejidad, y él pues con su conocimiento está viendo cómo vienen las cosas en Colombia. Nosotros tenemos y hemos definido que hay dos sectores totalmente claves, la empresa privada de la construcción y la inversión pública. La inversión pública en Colombia está garantizada, por lo menos por los próximos tres años, todas las reservas, vigencias, están realmente listas, no ha habido recortes grandes. Entonces, el gobierno colombiano en este momento tiene esos recursos disponibles, tanto en las inversiones de las carreteras 4G, tienen inversión en inmobiliaria, tiene inversión en plantas de tratamiento, en servicios públicos. Digamos que ese sector lo tenemos relativamente controlado, pero tiene el gran problema que es el sector privado con la construcción. La construcción realmente aporta, creo que, algo cercano al 9% del PIB, y ahí es donde tenemos el gran problema. El 45% o un poco más de las empresas pequeñas son las que le aportan a este PIB de la construcción. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos. El PIB va a caer en los países latinoamericanos y va a caer drásticamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno analiza los componentes del PIB? Que tiene que ver con consumo, con la inversión, con el gasto y con las exportaciones. Hoy en día tenemos un gran problema con las exportaciones colombianas, que es el petróleo, están en unos precios muy bajos. Los presupuestos que se habían hecho a futuro, pues, no están resultando. Y la deuda pública colombiana está alrededor del 45 a 50% del PIB. El tope colombiano en endeudamiento externo está casi en los límites. Entonces vamos a tener que ser muy inteligentes en Colombia para poder solventar esto. Tenemos que darle la mano a las pequeñas y medianas industrias de ingeniería, sobre todo, y va a cambiar, realmente va a cambiar la manera de hacer las cosas. Yo le decía a los altas esferas del gobierno que de lo malo de la pandemia en Latinoamérica tenemos que sacar algo bueno. Y es que durante este proceso, estos seis meses, hemos logrado avanzar en algo que nunca hubiéramos podido si no hubiera estado la pandemia, y es en la cultura ciudadana. Estamos enseñándole a la gente latinoamericana a cumplir normas, a mantener el respeto, a tener cuidado, a tener limpieza, a que las obras se desarrollen de una manera mucho más ordenada. Eso, cuando uno conoció o conoce cómo construye en Estados Unidos, cada grupo de trabajo tiene su especialidad y son perfectamente claros. Usted coge una persona con una estopa en Estados Unidos, limpia una parte y la tira y la guarda. Aquí no. Aquí tenemos un trapo para cuatro días y eso tiene que ir cambiando. Entonces, la especialización de la construcción y en beneficio del acero, yo creo que va a ir en que va a haber mucha más prefabricación, mucha más normalización y la industria del acero ahí tiene un espacio grandísimo que nos va a ayudar mucho a la reactividad económica. La ingeniería, pues, ustedes saben, tendrá un papel fundamental. El gobierno nacional nos ha prometido que el eje central será la ingeniería. Estamos asesorando al gobierno colombiano en varios proyectos para para dinamizarlos y tenemos un papel fundamental los ingenieros en lo que viene en los próximos dos años y es tener una 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 manera sencilla de solucionar todos los conflictos que se nos vienen en el tema contractual. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay unas afectaciones realmente en las obras, pero tenemos que tener una inteligencia y una un compromiso con 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 nuestra sociedad para solucionar todo ese tipo de problemas. Es preocupante el tema de la deuda externa. Sí, tenemos que tener un control muy grande de la deuda externa, optimizar todos nuestros procesos. Colombia se está preparando y ustedes vieron el túnel de la línea no solamente una obra de un túnel, es toda una conectividad del oriente al occidente. Es 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 el sueño de salir al Pacífico desde el Orinoco. Y eso va a comenzar a darse. Eso va a dinamizar mucho. Y algo que es fundamental en un país como el nuestro es comenzar a generar optimismo hacia la gente para que las decisiones que se tomen siempre sean las mejores en la inversión. Necesitamos que la gente se vuelque a respaldar a la pequeña y la mediana industria, que es la que realmente soporta el proceso de desarrollo del país. La mediana y la pequeña industria en temas subespecializados en construcción de vivienda, como dice Jorge, y ellos nos van a enseñar mucho, es lo que nos va a dar esa ventaja, porque va a ser mucho más rápido la construcción, mucho más limpia, mucho más segura, y las vamos a entregar mucho más rápido. Entonces, creo que por ahí está la salida de nuestro país y la ingeniería va a ser el eje fundamental del desarrollo y de la recuperación económica. Bueno, muchas gracias. Entonces, desde Santiago Rodrigo. Hola. La globalización también ha llegado al diagnóstico de lo que está sucediendo hoy día en Latinoamérica. Cuando escucho hablar a los distintos panelistas de lo que ha sucedido y los cambios que se están llevando a cabo en nuestros países, es muy similar. La gran diferencia va a estar en cómo salimos del problema económico que se ha creado acá. Que comparto con Oscar, que probablemente el problema de salud, más allá de lo profundo, que son las muertes que ha provocado la pandemia, tiene que ver cómo hacemos que la economía no se convierta en la grave enfermedad de Latinoamérica. Dentro de los diagnósticos que no se han mencionado, todos los otros los compartimos, tienen que ver con el nivel de pobreza y hacinamiento que se ha provocado en Latinoamérica. Y vemos que tenemos ciudadanos de clase A y clase D con respecto a su calidad de vida y principalmente dado por la calidad de su hábitat. Cuando hablamos de hábitat, hablamos no solamente de la casa, sino de sus barrios, sus plazas, sus lugares donde puedan esparcirse diariamente y de forma más humana. Por lo tanto, yo creo que los gobiernos latinoamericanos han entendido que hay que repensar cómo hacemos ciudadanos. Cómo hacemos que no haya las diferencias que hoy día hemos visto en Latinoamérica entre ciudadanos de clase A y clase D. Lo cual, para nuestra industria, es muy potente porque hoy día creo que se están tomando en serio en que se deba construir de manera rápida una viabilidad mucho más de mayor calidad a la que hoy día tiene un porcentaje importante los ciudadanos de Latinoamérica. Pero como les decía anteriormente, la posición de cada país es muy distinta. El PIB en Chile cayó en torno a un 13% en el segundo trimestre de este año. Colombia alrededor de un 15%. La realidad de Perú es muy distinta, de un 27%. Segundo, la capacidad de endeudarse de los distintos países latinoamericanos también es muy distinta. Hoy día Colombia tiene un endeudamiento del 50% de su PIB. Chile no tiene mucho más capacidad de endeudarse. Chile está bien en el 20%, tiene un poquito más de capacidad. Entonces yo creo que a nivel de políticas macro, pero a nivel mundial, vamos a tener cambios importantes. Uno, son tasas de interés bastante bajas, con las que tenemos hoy día en torno al 1%, pero por largo tiempo. No van a ser dos años ni tres años, probablemente vamos a tener tasas de interés muy bajas por los próximos cinco años. Y segundo, que un cambio paradigma. Acordémonos que la semana pasada el Fondo Monetario Internacional dijo, perdón, la FED dijo, tasas bajas no importa que la inflación se salga de los márgenes que eran los presupuestados habitualmente. Bueno, el otro paradigma que se va a romper va a ser que la capacidad de endeudamiento de los países por un periodo de cinco a diez años van a ser aceptables rangos distintos. Es decir, si Colombia diría su capacidad máxima de endeudamiento razonable era el 50%, yo creo que Colombia va a poder llegar al 100%. Porque si Estados Unidos está emitiendo trillones de dólares para salir del problema del COVID, Europa está haciendo lo mismo. Bueno, Latinoamérica va a tener que hacer lo mismo. Como nosotros no emitimos dólares, vamos a tener que, nos van a tener que el Fondo Monetario Internacional, el BID, que la capacidad de endeudamiento la vamos a tener que duplicar al doble, porque si no, la situación de pobreza que va a tener nuestro continente va a ser abrumadora. Y el gran beneficiado o la gran oportunidad que va a tener el sector de acero es que se va a tener que emplear a ciudadanos nuestros en construcción de infraestructura vial, construcción de puertos, construcción de viviendas, construcción de parques, construcción de calles que sean más accesibles. Por lo tanto, la oportunidad que tiene el sector acerero latinoamericano es importante. Yo quería dar un poco la visión macro de lo que yo creo que va a ser el nuevo cambio de paradigma donde los países latinoamericanos a través de los organismos internacionales vamos a tener la capacidad de endeudarnos a lo menos al doble de lo que podíamos hasta antes del COVID. Pues vamos a conocer una opinión ya desde el gobierno, desde el Estado, desde el Congreso de la República Dominicana, honorable diputado Saúl. Buenas tardes a todos los hermanos y amigos. Bueno, ustedes saben que desde el Congreso de la República Dominicana acaba de salir de un proceso electoral con un nuevo gobierno, es decir, un partido, un partido, podemos decir, nuevo, que no tiene más de más de 10 años ya fundado porque solamente había ido a un primer proceso que fue el 2016 y ahora es de su segundo proceso electoral y ya llega al gobierno porque se deriva del Partido Revolucionario Dominicano o PRD de ahí, de esa división de ese partido y que nace el partido que hoy está en gobierno. Eso, todo este proceso ha sido una crisis. Nosotros fuimos a una elección para la crisis en la cual se encuentra el mundo ahora mismo y dentro de todo eso con un Estado de sitio donde se limitan los derechos individuales, donde hay una, unos toques de queda hasta las 8 de la noche dependiendo de la provincia donde el presidente ya había al Congreso se le dieron poderes especiales ya para el tema de tomar decisiones sobre préstamos y liberación de fondos o aplicación de regulaciones normas. Es decir, ha sido muchas modificaciones que ha recibido ya más de tres modificaciones en el presupuesto del 2020. La semana pasada hubo una última modificación de 201.000 millones de pesos que van a a entrar al sistema ahora para enfrentar lo que es tema sanitario, el tema también médico, hospitales y también dinamizar bajo caso cera del sector agrícola, también definir el tema de la vivienda que hablamos de unas 30.000 viviendas que el gobierno se va a trabajar en la construcción y de construcción que no tiene que ver con la alianza pública y privada que es una ley nueva ahora y que el presidente está ya reuniendo los sectores para que el sector privado con esa alianza pública sea la que desarrolle los proyectos que deben continuar y lo que van a seguir a llamar ya a nosotros poder enfrentar esta crisis porque hablando un poquito hacia atrás el crecimiento en los últimos cinco años ha sido más o menos del 16% el presupuesto del PI ahora lo que nos espera hay un negativo entre un 8 y un 9% del PI para finalizar este periodo pero cuando vemos el sector de la construcción ha crecido un 10% después del sector del turismo el que más ha crecido aquí ha sido el sector de la construcción entonces datos son indicadores en la última aprobación de los 100.000 millones de pesos últimos que fueron liberados del mercado general del lado central se destinaron unos 40.000 millones de pesos que iban a diferentes sectores que el 10.000 millones de esos 40.000 iban destinado y vinculado al sector que fuera estimular lo que es la construcción y otros 20.000 a lo que era el PIB las empresas medianas pequeñas dentro de lo dentro de lo que cabe a casas de interés entre un 7 un 8% partiendo de 3 a 8 años eso es lo que se ha comenzado a hacer y es lo que se quiere se quiere ir y estamos al sector pero también el sector turismo el estado tiene un gran reto con ese sector porque ese sector es muy fuerte dentro del crecimiento del PIB y no ha golpeado fuerte como ha golpeado en todas partes es decir nosotros hemos hemos sido empacados con un desempleo desde el momento de la pandemia del estado 11% de eso estamos hablando que fueron cancelados en el momento entre enero y junio 300 y 335 mil personas aproximadamente fueron cancelados y 1.3 millón de empleados fueron suspendidos es decir que tenemos ahora que ir en contra de todo eso que se ha acumulado y como decía el amigo aquí de multivir multiasero todo eso va a tener que ser condenado en deudamiento inyección de dinero recursos obviamente para como lo está haciendo Europa como lo está haciendo Estados Unidos la vía de dinamizar los diferentes sectores va a ser con financiamiento e y ya estando dinero apoyando al sector al sector empresarial también ha habido medidas que se están tomando ahora para buscar una necesidad fiscal también o una modificación de la ley 4050 de la dirección de impuestos internos donde todo el que quiera ponerse en el impuesto ahora o que quiera hacer un ajuste en su declaración y cerrar los periodos no prescritos que son tres años y atrás lo puede hacer pagando un 3.5% de lo declarado y ahí quedaría cerrado ya de manera definitiva lo que son los años pendientes por precisión y el Estado está haciendo eso también buscando que entre más dinero y buscando también facilidades como al sector turismo se le soneró del pago del 1.5% sobre sus facturaciones y se le soneró también eso es un anticipo de 1.5% un anticipo a los impuestos sobre la renta de 1.5% sobre la facturación mensual y también se le soneró del pago del 1% de los activos es decir perfecto perfecto diputado entonces esa es una visión un poco del sector público lo que están haciendo los gobiernos y en particular el de su nación si les parece si les parece cerramos este ciclo esa primera etapa con Juan Pablo Silva que tiene una presentación formal de la dinámica o de la del momento de la economía por favor Juan Pablo quiero compartir una presentación que es un poco más académica pero es un poco con la idea de que de que es lo que está viendo nuestro nuestro sector académico del 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 momento que estamos viviendo en la actualidad primero que nada traje cuatro tópicos que es la noósfera el concepto de la estacionariedad la volatilidad y la construcción primer primer concepto se dice se dice que así como existe una biosfera también hay un lugar que se llama la noósfera que es donde habitan las ideas y pensamientos ya entonces conflictos de tipo ideológicos y de poder se producen acá en esta zona oscura que se llama la noósfera y van subiendo van subiendo hasta que llegan la superficie y eso y eso nosotros lo podemos observar como los economistas lo observamos como un shock y la gente que no está mirando tanto dato lo observa como una perturbación o sea se provoca un desequilibrio de ideas de ideología en la noósfera va subiendo va subiendo y en la superficie esto se llama una perturbación ya entonces hoy día el mundo que estamos viendo al parecer en la noósfera está lleno de perturbación está lleno de choques de ideas y de conceptos el otro concepto que traje también que es bastante interesante para entender un poco la economía se llama la estacionaridad la estacionaridad es relevante porque si las series de tiempo o la serie económica como el PIB el desempleo la inflación sobre todo o las tasas de interés no son estacionarias entonces choques transitorios como la pandemia o como las crisis tienen efectos permanentes en toda la economía y eso es tan importante entonces si una serie es estacionaria choques transitorios tienen efectos transitorios y un poco eso es lo que se intenta buscar en la economía que encontrar un equilibrio una tendencia un estado estacionario entonces revisemos algunas series por ejemplo acá les traje una serie de crecimiento económico de Estados Unidos desde el 1950 hasta el hasta junio del 2020 y la caída la última caída es la más grande en 70 años de historia entonces la conexión con la estacionaridad viene a decir cómo podemos nosotros corregir este número para que vuelva acá a la zona estacionaria ya el esfuerzo la energía que hay que hacer para corregir este número es mucho más alto que este que este que este dentro de la serie se calcula lo que es el histograma de la función y y si no estuviera la pandemia que es este punto ah perdón la serie sería más angosta pero con la pandemia la serie que el máximo la máxima caída es ¿cómo es? 9 que está acá la serie se ensancha se agranda y eso y eso significa que obviamente que hay más volatilidad ya la otra serie que traje en la que hablaba Rodrigo que es las tasas de interés las tasas de interés en el último periodo en los últimos 10 años han estado históricamente bajas entonces y aquí viene la nueva pregunta económica es cómo si las tasas de intereses son estacionarias o vemos una tendencia a la divergencia que van cayendo 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 y a medida que los países les cuesta tienen más deudas hay más inflación etcétera las tasas van a seguir cayendo per séculas ya entonces la pregunta es cómo corregimos de nuevo las tasas de interés otro tema también de serie estacionaria son el desempleo esta es una serie del 50 hasta el 2020 para Estados Unidos y fíjense el creo que el máximo fue 10.20 y la crisis subpran estuvo bajo el 10 entonces acá la pregunta es que acá la tengo notada es cuánto nos cuesta hacer que el empleo o que la tasa de empleo caiga y vuelva a niveles digamos que se llaman estacionarios o niveles en torno al 6 5% en la crisis subpran pasada todo esto costó 10 años bueno y aquí tengo de nuevo el histograma la función la función de desempleo la historia del desempleo de Estados Unidos producto de la pandemia se agrandó o sea hoy día hay una cola digamos que el máximo que el 13% hacia donde llegó aquí tengo un ejemplo también de una serie que divergió que ya obviamente no es estacionaria que fue a cualquier lado que es el PIB argentino la última cifra hablan de una caída en torno al 18% pero viene cayendo desde el 2011 entonces la pregunta aquí de política es ¿cómo tú puedes corregir esta trayectoria? ¿bajo qué instrumentos de política? ¿cuánto cuesta? lo que hablaba de la productividad del sector de construcción la reconstrucción del empleo la política fiscal los niveles de deuda tasas de interés ¿cuánto cuesta corregir esta trayectoria? al parecer yo creo que es allá divergió en el caso de Chile se observa una fuerte desaceleración pero todavía estamos en torno al cero todavía queda bastante camino como decía Rodrigo por caer antes de perder la trayectoria y en el caso de Colombia si bien se observó una fuerte desaceleración del crecimiento económico después una recuperación y en los últimos en el último año la caída fue más o menos profunda pero todavía también se puede hacer el esfuerzo en recuperar la trayectoria para recuperar la trayectoria del crecimiento o recuperar la senda de crecimiento lo que llaman el tendencial todo eso tiene una tiene una cuesta tiene un coste que se llama la volatilidad porque es como un avión que está sujeto a turbulencias entonces aquí tomé la volatilidad del tipo de cambio del 1992 hasta el 2020 y estimé sus funciones de distribución y efectivamente al compararlas con los últimos cinco o seis años las funciones de distribución se agrandan o sea tienes una distribución mucho más ancha en las colas en los extremos la división estándar es más alta la varianza es más alta entonces entonces para resumir el concepto todos los choques que se producen en los conflictos ideológicos en las luchas de poder tienen lugar en la noósfera suben a la superficie nosotros los economistas las vemos como shock las personas que están viendo gráficos lo ven como perturbaciones cuando las perturbaciones son muy potentes pueden romper la trayectoria del proceso económico cuando el proceso económico se rompe esa trayectoria se dice que la serie ya no es estacionaria y ya diverge como es el caso de Argentina para recuperar recuperar la serie con el ejemplo aquí tengo la serie Colombia y el sector construcción aquí se puede observar que el crecimiento económico en Colombia fue descendiendo se fue desacelerando en la economía pero el sector construcción se fue acelerando eso es lo que se llama nosotros lo vemos contracíclico o tendencias cruzadas correlaciones cruzadas como quiera llamarse una vez que el sector toca su fondo en el 2016 el sector se empieza perdón la economía se empieza a recuperar y el sector construcción esto lo tomé por la licencia de construcción esa fue mi próxima y se empieza a recuperar la economía y el sector comienza a caer entonces estamos en un escenario bastante adverso porque tenemos un sector construcción a la baja y una economía a la baja entonces los temas de productividad de construcción industrial tienen o deben mejorar la productividad con lo cual el sector construcción debería ir digamos subiendo y eso tiene que generar que en parte parte la economía se vaya recuperando si eso no pasa a ser complicado bueno mis conclusiones son un poco para corregir la trayectoria del crecimiento económico y por ende ir reduciendo poco a poco la volatilidad se necesita un sector construcción contracíclico como fue entre 2010 2017 para eso se necesita que el estado y los privados digamos estén dispuestos a avanzar hacia hacer lo que hablan todos ustedes que es unir e integrar los temas de pobreza que decía Rodrigo los temas de productividad que habla la otra persona que etcétera eso perfecto perfecto Juan Pablo muchas gracias por su análisis muy sesudo por un lado veo que de manera muy importante en este momento económico la política pública que adopten los distintos países unos con más posibilidades de endeudamiento que otros lamentable la situación de Argentina yo creo que se está acercando muy rápidamente a lo que hoy es Venezuela y prácticamente un estado fallido más allá de que hayan podido no renegociar la deuda sino aplazarla yo creo que el rol de la política pública y el honorable diputado pues seguramente va a ser una política expansionista muy de modelo keynesiano que se aplicó en la depresión del 29 pues ya vendrán los neoliberales a buscarle un poquito más de orden y a manejo de tasas de interés y que la iniciativa privada sea la que prime sobre esta situación ese es un debate que les envía el rap entre Keynes y Hayas espero que les haya gustado porque es una discusión bastante interesante en la escuela austriaca el rol de la política pública me parece que cuando hablamos de construir tenemos que pensarlo también filosóficamente les recomiendo un artículo de Heidegger tal vez el filósofo más importante del siglo XX que se refería precisamente al construir habitar pensar más allá de salir a gastarnos unos millones en política pública de manera desordenada y estúpida diría yo tenemos que concebir ciudades dentro de las ciudades o sea más allá de construir tenemos que habitar no simplemente es construir el camionero que va por una autopista vive en la autopista pero no habita ahí yo creo que ahí las sociedades y los gremios tienen que participar activamente no es una recuperación económica como la que se puede dar en la guerra en el mismo Alemania y ahí nace que Heidegger se manifieste en ese sentido se dedicaron a hacer bloques de apartamentos donde la gente no vivía sencillamente sobrevivía y de eso debemos aprender mucho una construcción más amigable con el medio ambiente una construcción que piense más en la gente seguramente la construcción va a ser de menos espacios personales pero de más espacios generales yo creo que en eso hemos avanzado y ahí los arquitectos y ingenieros nos pueden ayudar mucho rescato del doctor Mauricio Gutiérrez pues todo lo que la tecnología va a significar qué va a significar respecto a la construcción de escuelas colegios yo creo que ya están sobrando que si había orientado inversión hacia escuelas colegios eso se acabó la virtualidad puede estar matando todo esto y el trabajo desde casa y como esa tecnología nos atropella un poco me parece que nosotros como empresarios debemos participar activamente para promover la inversión en particular aquí la organización Gijota tiene un programa para con alcaldes y gobernadores que llama el plan de obras públicas para alcaldías pues porque como principales ejecutivos de la ciudad del entorno pues tienen posibilidades de inversión muy positivas donde nosotros podemos aportar esa promoción de inversión tiene que ver por ejemplo con las alianzas público-privadas podemos asumir los empresarios un rol distinto intentar servir de promotores de proyectos donde las alcaldías colocan el proyecto caso alcaldía de Sogamoso tumbaron el edificio porque no cumplía con normas sismoresistentes estamos promoviendo una alianza público-privada donde el promotor precisamente consigue los recursos con un fondo de inversión con los bancos y contra futuras rentas de la nación o del departamento del mismo municipio los arriendos se puedan hacer estas nuevas obras probablemente muy amigables con el medio ambiente y muy dinámicas también hay una nueva sociología de ese habitar vivir de cómo entendemos este entorno y entonces pues como nosotros podemos ayudar a la construcción de vivienda tecnológica yo le llamaría la vivienda MUDC una vivienda amigable con el medio ambiente una vivienda para millennials pensada en ese sentido a esa nueva sociología a ese nuevo momento al estudio de la soledad incluso una vivienda amigable con el medio ambiente de buena ubicación porque hablamos de ciudades dentro de las ciudades entonces los estados tendrían que invertir menos en infraestructura vamos a podernos transportar en bicicleta a las distintas factorías a los servicios públicos creo que ese es un desarrollo que contribuye mucho con el medio ambiente y ahí nace una propuesta que estamos trabajando de las zonas especiales especiales de desarrollo empresarial de las ciudades si se tratara de Monterrey diríamos que una SEDEM zona especial de desarrollo empresarial de Monterrey algún terreno que tenga el municipio donde se haga puede hacer un cambio del uso de la tierra comercial e industrial donde en medio de ese proyecto se genere un capital económico al estilo del desarrollo de Nuevo León donde se entregan lotes con servicios y la plusvalía de la valorización del terreno termina por pagar los lotes con servicios porque pues hoy en día y es un problema de política pública la plusvalía se la ganan los privados si desarrollamos modelos donde la plusvalía se la gana en lo público podríamos apoyar a las industrias que relocalicen que generen empleo sin necesidad de que el estado o el municipio tengan que invertir simplemente la utilidad de la publicidad les permite eso pero más importante que eso me parece que los gremios los empresarios pues debemos actuar un poco más en política y en ese sentido también le estamos proponiendo a los gobernadores y alcaldes que trabajemos en una concepción de país de ciudad de departamento con una visión 2050 yo creo que este estado de pensamiento que produjo la sociedad este aprendizaje de tener tanto tiempo para con nosotros mismos pues viene a ser un replanteamiento fundamental y es que debemos participar y tenemos que ser parte más actuante del medio ambiente y ese medio ambiente lo hemos dejado al medio ambiente solito cuando nosotros somos el otro medio ambiente la ciudadanía de participar en proyectar las ciudades del 2050 nuestros países no avanzan precisamente porque gobierno a otro gobierno pues sencillamente destruyen lo que hizo el anterior miren el metro de Bogotá lo han hecho tres veces cada alcalde piensa algo distinto se pierden recursos se pierden estudios entonces si somos capaces de plantear visiones de ciudad de 2050 para el millennial que hoy tienen 20, 30 años pues ellos tendrán que participar activamente estamos convocando universidades a estudiantes para que se haya un gran foro de lo que a partir de un estudio de OFA debilidades fortalezas amenazas oportunidades sueñen la ciudad cuando van a tener 50 o 60 años yo creo que ese momento político también se viene a dar y los alcaldes lo han entendido muy bien un nuevo país un nuevo momento un nuevo mundo tal vez por ley maltoeana pues las guerras o las enfermedades son las que se van a encargar de controlar la población porque pues a este mundo no le cae más gente y ese es un nuevo momento y una nueva oportunidad para todos entonces nos quedan 5 o 10 minutos para que cada uno de los panelistas y agradeciéndole su participación nos entreguen su opinión final comencemos si quiere por el doctor Jorge Mora Oscar muy interesante escuchar en muy poco tiempo lo que lo que mencionaste creo que se han dado fácilmente 5 o 6 tópicos en los cuales tenemos que concentrarnos y coincidimos en todo lado que es tener en cuenta todo lo del desarrollo sostenible y volvernos más ambientalistas más sociales y muy económicos y sobre ese parámetro creo que podemos lograr luchar contra la pobreza y contra igualdad un mundo mejor y definitivamente subir la productividad de la de la construcción tiene que ser nuestra meta hoy en día construimos es tanto como si nos llegaran todas las partes del carro al garaje y nosotros pusiéramos armar el carro ahí es así como construimos hoy en día recibimos todas las piezas y nos ponemos a armar un elemento que puede llegar en gran parte ensamblado y pensar mucho en el valor en el valor del espacio que está cambiando muchas culturas occidental es muy diferente a la cultura oriental en mucho el tema del espacio y su calidad de vida entonces ya esos ejemplos existen hoy estamos tomando una torre de 26 pisos en Houston un antiguo hotel y estamos pensando en cómo lo convertimos en unidades de vivienda para estos estudiantes que tú mencionabas que son el futuro de la ciudad entonces eso esa visión tiene que llegarnos a todos y creo que estamos en el momento de hacerlo ¿Puedo continuar el programa Luis Gutiérrez? Disculpa no, gracias Oscar yo creo que sigue habiendo una gran incertidumbre y todavía hay muchas preguntas que responder que iremos respondiendo a cómo va evolucionando nuestra pandemia de cómo queremos vivir y cómo vamos a vivir sin duda el humano que proviene del Homo Sapien ha sobrevivido gracias al sentido de comunidad que tiene yo sí creo que esas comunidades tienen que evolucionar y ese hábitat tiene que crear cómo entra aquí el gobierno también es un conversatorio que podemos hacer de 20 días pero cómo el gobierno puede habilitar a que esto se dé cómo puede habilitar a que se creen esos ecosistemas que permitan una eficiencia en la construcción que permitan comunidades que realmente creen valor a largo plazo entonces definitivamente yo creo que todos acordamos aquí hay una industrialización de esta cadena de valor esa industrialización se va a llamar modularidad estandarización que va a requerir más masa crítica que va a permitir que realmente bajen los costos yo creo que sí y yo creo que se requieren de ecosistemas que permitan lograrlo gracias doctor Mauricio muy querido Rodrigo desde Santiago primero que todo agradecer a a Camacero por la iniciativa de poder tener una instancia donde la experiencia y los diagnósticos que se han vivido en este tiempo especial de COVID se han transmitido y que nos permitan en una futura instancia mayor acercamiento y colaboración entre los países y entre los sectores ligados al acero por lo tanto dejo abierta ahí las ganas de seguir participando en este tipo de actividades para avanzar por ejemplo en el tema que se ha planteado bastante acá como construimos una industria de la construcción más industrializada más modular modularizada más paralizada etcétera el doctor Esauri Mota un honor de nuevo de la República Dominicana bueno agradecer a ustedes la invitación espero seguir compartiendo con todos ustedes bueno la República Dominicana en el mundo presente es un reto pero el humano el hombre ya ha vivido grandes retos como la segunda liga mundial como vivió la gripe española y otros procesos que hemos vivido en el marco del mundo y ha demostrado reconocer y ha demostrado continuar ahora bien todos los procesos que hoy estamos hablando con esta crisis que vivimos entonces se van a anticipar muchas cosas va a permitir que se adelanten procesos que iban a una velocidad que hoy ya se están utilizando y ya se están discutiendo entonces creo que dentro de la crisis vamos entonces utilizar esta crisis para ampliar esas oportunidades y hoy estamos hablando y utilizando herramientas tecnológicas que hace que tienen más de 5 años más de quizá 8 años y no tenían la oportunidad de desarrollarse como lo han hecho y así mismo va a pasar con el sector de la construcción y los políticos hoy tienen un gran reto con la población los niveles de tolerancia están más sensitivos en la población con respecto a la corrupción y arreglamos los políticos hoy más delicados y hay mayor atención es decir que dentro de esta crisis yo creo que empezamos una gran oportunidad para continuar de una forma diferente y poder aprovechar y ahí entonces entrar todo esto que tú decías y que tú revisabas obviamente las oportunidades que también tenemos hacia adelante de poder introducir ahora con método de construcción como tú lo hablabas aquí para nosotros y para este nuevo gobierno la alianza público-privada es fundamental relanzar el turismo es fundamental el tema de la construcción y todo eso vinculado al sector privado con el sector público es decir muchas gracias un gran reto doctor Germán Pardo como conclusión final bueno conclusión me queda decirles que se necesita que los empresarios apoyen a los gremios y entre los empresarios y los gremios comencemos a manejar de una manera más efectiva el país el gobierno debe dejar de ser tan regulador en estos casos de pospandemia debe permitir que los empresarios y los gremios tomen las riendas del país y realmente el gobierno dedicarse un poco más al tema de la pobreza la desigualdad y la salud y nosotros seremos capaces de optimizar y mejorar la industria y tomar las mejores decisiones y en ese juego de poderes es donde nosotros como en las posguerras tenemos todo el papel eso esperamos y la ingeniería será fundamental en ese proceso gracias doctor Pardo doctor Juan Pablo desde Chile cierre con broche de oro yo comparto la idea de que hemos sido como sector autocomplaciente necesitamos un sector más más presente en el debate comparto la idea de Germán también también comparto la idea de que como sector tenemos que ser más escuchados necesitamos estar presente y ser escuchados y por sobre todo comparto la idea que el acero como un bien debería ser el pilar del desarrollo económico para nuestras economías porque lo que se ha visto que tenemos un déficit más o menos importante en Colombia en Chile en Argentina en Venezuela bueno como dice Rodrigo estamos llenos de oportunidades bueno muchas gracias entonces nos queda un tema bien interesante que es hablar de toda la transformación de la industria para centrarnos en el uso de nuevos material materiales en materiales preinstalados en las certificaciones en el tema de la dinámica social y la movilidad que ayer en la ciudad de Armenia por ejemplo eligieron un proyecto en acero simplemente por el el problema que genera tanta mixer y tanto camión descargando en el centro de Armenia por ejemplo escogieron el acero con un modelo prefabricado bueno les agradezco a todos vamos a entrar a preguntas y respuestas con María Angélica gracias a todos los queremos mucho gracias por su participación por sus aportes y por el apoyo permanente que le dan a la Cámara Colombiana del Acero muchas gracias perfecto la primera pregunta sería de Oliver Quintero de MAJ Cargo dice gracias por esta invitación siempre muy instructiva pregunta para don Oscar Ramírez ¿cómo ve la recuperación del sector del acero versus otros sectores y a qué se debe esa tendencia? para el ingeniero Germán Pardo pregunta ¿cómo ve la apertura del túnel de línea como herramienta de recuperación económica? bueno rápidamente lo que hemos calculado en el sector es que este año hay una caída de fácilmente el 20% del consumo Colombia había alcanzado al tope de las 4 millones de toneladas estamos viendo alrededor de 3.2 la inercia de las construcciones pues como les decía a un comienzo le está dando dinámica al sector este mes pudimos haber llegado a un tope positivo más positivo en lo que es barras de refuerzo de concreto poco más negativo o negativo en el caso de los planos transformados como tubos perfiles la pregunta en millones que va a pasar el próximo año yo no me atrevo a pronosticar nada porque todo tendrá que ver con la confianza inversionista como el gobierno pues realmente entienda que ahora sí tiene que gobernar llevamos alcaldías y gobernaciones que si comenzaron este año y no han podido mostrar su programa de gobierno sino a dónde orientar la inversión y el mismo gobierno nacional pues está atrapado con el tema de la salud pública este año se cae el 20 y yo creo que el otro año fácilmente si nos podemos recuperar será un 10% o sea que nos vamos a mover por ahí sobre el orden de los 3 y medio millones de toneladas bueno el túnel de la línea efectivamente va a ser un dinamizador de la economía local de todo lo que tiene que ver con el escapetero pero también va a ser un círculo más grande y es dinamizar toda la llevada de todos los productos del centro del país hacia el pacífico tenemos un convenio internacional que es la alianza con el pacífico y ese creo que es el futuro del país y vamos a aprovecharlo con la terminada no solamente del túnel sino de todo el corredor desde Villavicencio hasta Buenaventura entonces hay mucha pequeña y mediana industria alrededor del eje cafetero que va a tomar nuevamente fuerza y como lo decían ustedes y lo mostró el profesor chileno la caída del PIB colombiana venía dándose a nivel de la construcción las actividades que estaban digamos jalonando eran el comercio el turismo todas las actividades financieras y todo lo que tenía que ver con telecomunicaciones al caer el sector del turismo porque va a ser tal vez el que más se va a demorar en recuperarse entra a la construcción a jugar un papel importante y ahí está el acero para demostrar que sí podemos desde la perspectiva del acero y la construcción en qué líneas fuertes deben apoyar las TIC esta etapa pospandemia y cuáles herramientas tecnológicas consideran que apalancan este proceso yo creo que es una pregunta para el doctor Mora bueno hay un cambio bien grande en el tema de tecnología la llegada de las plataformas de colaboración es tal vez el cambio más grande hoy en día todas las personas que intervienen en la construcción van a tener que compartir una plataforma donde se busca detectar los problemas el acero es un excelente elemento colaborativo porque es preciso porque es exacto y porque se puede trabajar muy bien en esto la parte de software hacia el tema de preconstrucción es un nuevo elemento que está llegando para poder salir a construir con mucha 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 información el software de coordinación para tener claridad durante todo el proceso muy basado en plataformas BIM poder garantizar que la productividad que tiene hoy en día cientos y cientos de softwares van a hacer el día a día de las compañías de construcción sumados a lo que ya manejamos en el manejo de proyectos y cómo podemos hacer esa conectividad en toda esta información sobre todo trabajar mucho los documentos de construcción que en nuestros países adolecen muchísimo de la información y que es motivo por el cual hay tantos problemas en la construcción y retrabajos que van atentando contra el desperdicio entonces esa efectividad y finalmente un poco el tema de la vida útil del edificio y cómo toda esa información se va a llevar durante toda la vida útil para operación y mantenimiento ese es tal vez uno de los cambios más importantes que se va a ver en construcción el BIM BAMBUM el BIM BAMBUM le recomiendo la charla está disponible en Camacero de una hora creo que fue hace 15 días en donde hay una presentación del doctor Mora y también de todo lo que son construcciones de alta tecnología pregunta para el doctor Germán Pardo ¿cómo considera usted que se puede dar mayor oportunidad a la industria y a las empresas colombianas en la participación del megaproyecto como los metros de Bogotá y Regietran? Es difícil porque ese proyecto se están basados en empleos internacionales entonces ya una vez los contratistas tienen ganado el proyecto en este momento tenemos es que digamos entrar en conversaciones con ellos eso lo está haciendo la sociedad colombiana de ingenieros para que permitan para que permitan realmente hacer uno con los subcontratos participación de la ingeniería colombiana ya se están dando en algunos ya se han abierto licitaciones y creo que ahí es el papel del gremio ese es el papel que necesitamos que todos apoyen los gremios todos quieren que nosotros hagamos mucho pero nosotros trabajamos con las uñas y necesitamos que apoyen a los gremios y ese es el pedido para ser fuertes como gremios necesitamos que todos los ingenieros en mi caso estén involucrados en la sociedad que han ganado María Angélica para el doctor Mampardo también la situación para Rodrigo de parte de Martín Chile está tomando ejemplo de qué países para copiar prácticas post-COVID no sé si está tomando ejemplo de algún país pero lo más importante que hizo lo que hizo Chile hace cuatro meses atrás fue que el Estado chileno garantizó un crédito COVID eso significa que el 70% del del crédito lo avala el Estado chileno y el otro 30% lo asume como riesgo el banco por lo tanto con esa medida se evitó de que las pequeñas y medianas empresas quebraran porque entenderás que todas esas empresas que dejaron de facturar uno dos tres cuatro cinco meses nadie le iba a prestar plata pero creo que fue la mejor iniciativa que ha tomado el gobierno de Chile si fue copiado o no no tengo idea Adolfo que opinan de considerar el aumento en gasto público y en obras públicas para masificar el empleo para quien para mí el aumento de gasto público en obras públicas para masificar el empleo la guerra del empleo la comenzó China prácticamente hace ya 15 años que ayuda si el el gasto público es adecuado y eficiente si ayuda si no es adecuado y eficiente entonces yo creo a mí lo personal creo que el dinero se está invirtiendo malamente aunque se le esté preferible a lo mejor dárselo como sueldo aunque no trabaje entonces si puede ayudar prácticamente la teoría que iniciando que sacó el doctor Oscar si puede ayudar siempre y cuando esté bien bien dirigida y que realmente cree este mayor valor a la larga gracias tenemos otra pregunta la hace José David Gómez y dicen si los inmuebles pierden importancia como lugar de oficinas y trabajo el enfoque comercial de la construcción debería ir hacia la vivienda con atributos de oficina también está abierta eso es contundente contundente estamos estamos reemplazando el uso estamos reemplazando el uso de de hoteles y oficinas por como como se mencionó espacios más sociales y buscando cuáles son las necesidades básicas de las personas para satisfacerlas a través de la construcción evitando lo que decía Oscar de los movimientos pero no solo es crear ciudades dentro de las ciudades ya es crear que el sitio de habitación sea como donde él encuentra como cuando estamos en las cavernas que el hombre tenía que tener todas sus soluciones ahí en su cueva entonces hay que pensar un poco más disruptivamente más más a resolver las necesidades del mercado porque el COVID ha cambiado como y hemos empezado a ver que el espacio va es por la calidad de su uso y no por la cantidad sino por la calidad de su uso entonces creo que el ejemplo que puso Mauro de su comedor es un ejemplo clarísimo de lo que de lo que está pasando ¿no? de cómo yo uso mi espacio y qué calidad encuentro en él ¿no? Buenas tardes pregunto si la economía colombiana duró 10 años para estabilizarse con el COVID ¿cuánto la recuperaremos según ustedes? Doctor Oscar no la estrategia digamos que tiene el país para los próximos años debe estar acompañada de vuelvo y le repito de un acompañamiento de los gremios y de los empresarios con ese acompañamiento entre todos podremos realmente retomar Colombia es un país que en este momento tiene unas ventajas comparativas con otros países de Latinoamérica para tener un desempeño mucho mejor somos exportadores de petróleo a diferencia de Chile que tiene que importarlo todo Chile tiene la ventaja del cobre que ha subido en precio pero Colombia tiene una diversidad de productos de exportación y tiene una facilidad para acomodarse a los cambios el pueblo colombiano por lo que hemos sufrido que creo que vamos a tener una gran ventaja en relación con los demás tenemos que ser ordenados dejar la corrupción y pensar con optimismo y hacia adelante dicen creen que las unidades de vivienda deben anexar un cuarto más y que sea más privado para el trabajo y estudio va muy de la mano de la que habían hecho previamente lo que estamos viendo lo que estamos viendo primero por el valor de la tierra es que se están haciendo apartamentos más pequeños unifuncionales o polifuncionales más bien visto y lo que se está ganando en los clubhouse en las áreas sociales donde los dueños de apartamentos arriendan el comedor o la sala cuando necesitan hacer reuniones grandes entonces de la misma manera esos clubhouse o esos servicios que tienen los edificios pues pueden albergar las oficinas prácticamente las arriendas como esos servicios comunales que te concentras en la vivienda misma que al final el habitar morar vivir pues tiene que ser de pronto no es muy práctico en ese sentido pero pues la gente prácticamente va a dormir y el resto se esparce en los edificios pero me gustaría escuchar alguna otra opinión de los panelistas por una pregunta bien interesante no, yo no yo por mi parte no creo o sea está por edades o sea los muchachos jóvenes están diseñando apartamentos hoy en día de 20 metros cuadrados mi hija es arquitecta y está haciendo varios proyectos con pequeños apartamentos pero yo creo que se van a a volver a desarrollar los grandes bulevares de las ciudades donde haya buen internet uno se pueda sentar pedir un vino a lo francés pedir alguna comida y salirse de ese entorno de la casa si no nos vamos a enloquecer si seguimos así en 15 años esta generación vamos a estar todos locos porque es insoportable también estar encerrados en 20 metros cuadrados toda la semana yo creo que necesitamos el espacio público necesitamos salir creo que va a surgir nuevamente el tema de las pequeñas oficinas para dos o tres personas van a volver a retomar esa preponderancia lo que si van a tener es que aportarse las oficinas grandes una gran cementera colombiana nos decía que de mil empleados ellos creen que 600 van a seguir en teletrabajo tenemos que comenzar a regular el teletrabajo quien va a compartir los costos porque hay unos ahorros para las empresas en cuanto a la movilidad en cuanto al consumo de internet en cuanto al espacio físico y vamos a tener que reinventar una serie de temas de la movilidad pues yo creo que nosotros yo por lo menos ya no me acomodo a estar toda la semana guardado en un cuarto de 25 metros cuadrados ya me está haciendo falta la estancia chica caminar por la zona G perfecto la última pregunta es precisamente para el doctor Saúl y Mota nuestro congresista dice ¿creen ustedes que con una gran alianza entre gobierno y empresas pueden ayudar a salir a esta crisis económica? si es una de las alternativas que el gobierno y ya hay una ley nueva que se promulgó para eso que dicta la regla de juego en la cual ya se va a poder implementar eso pero si se confía mucho en ello porque los niveles de endeudamiento del estado dominicano y de los países que se encuentran en crisis lo que llama a eso a unir esfuerzo entre el sector privado y el sector público para desarrollar la economía es decir que es lo que nos toca empezar ahora esa unión así que estamos muy confiados en eso bueno de nuevo muchas gracias a los panelistas nuestros amigos gracias Juan Pablo como siempre doctor Mora Sauri invítanos a la República Dominicana están invitados todos están invitados todos pero ustedes de manera especial siempre te invitamos te lo saben bueno oiga Rodrigo Sauri qué gusto verlo siempre nuestro gran amigo te queremos mucho un abrazo Oscar y a todos los panelistas gracias y a doctor Mauricio como siempre de acero firme cómo le va en esta etapa de pospandemia vendiendo mucho aunque Trump siempre quiere cogerlos a trompas a los mexicanos no se dejen no ya no ya somos súper amigos de Trump los mexicanos bueno muchas gracias muchas gracias conéctense con Contexto Camacero temas de actualidad economía de negocios para la organización GJ es un honor también promover y patrocinar este espacio con alambres y mallas Colmena GJ Armoto Radías bueno todos los patrocinadores seguimos señores muchas gracias nos vemos y felicidades hasta luego goodbye